¿Viste cómo rebotan cuando caen? Sí, se estampillan y se parten. Claro. Los otros hierbas son como bloques de hielo, se caen y se parten. Dice, ¿está con la camioneta afuera? Algo así, me cayó un aire. Si pasó con la muerte, dice así. Pero así, ¿verdad? Y me dice, ¿no será que tú tienes que ir a ver cuando debías? Sí, sí. ¿Le daba? Y se miraba así. ¿Qué problema está en la cabeza? Le va a caer en la cabeza. ¿Cuánto tiene la prueba? Sí, se viene con eso. Yo tengo un demanda. ¿Está aquí? ¿Está aquí en el paro? Sí, no hay. ¿Está aquí en el paro? 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 ¿Está aquí en el paro?